Pero tenías a mamá, a Jim, y tu hermana, ¿a quién tenía? Mi hermana era futbolista, yo soy futbolista, mi padre es mi manager y todos vosotros Estáis siguiendo la serie, gracias a todos un día más por estar aquí Tengo que contaros que he grabado un episodio de 50 minutos y se ha cortado la grabación El PC ha reventado y no lo he podido capturar los 50 minutos Pero deciros, he marcado 5 goles, aquí teníamos que hacer un objetivo, ¿vale? 5 a 0, he marcado 100 a 0 más o menos y tengo que hacer acudir a todos los entrenamientos y ganar la MLSK Como estáis viendo, ya tenemos 1 de 3, vamos a ir ahora a continuar y seguramente tengamos un ataque al primer toque y finalización bajo presión Esto es un entrenamiento que no nos lo podemos saltar porque si no lo saltamos no nos dará la recompensa Nunca me lo salto Hola, ¿qué hay? Sí ¿Estáis concentrados? Sí Vale, perfecto, comenzar a la sesión, tenemos que atacar al primer toque Es que decir que lo vamos a hacer perfectamente, ¿verdad? Anteriormente me salió un vídeo fenomenal Gané un partido 7 a 0 Después de la vuelta de las semifinales lo gané Aquí Bien Vale, perfectamente Ahora mismo Comentaré un poco más Bien Vamos Por aquí Venga, portería Bien, ahí lo tienes, ¿no? Viene eso Necesito Buah, al palo, chaval Chuta, chuta Claro que sí Vale, perfecto, excelente Toma Y por poco no le doy a la escuadra Venga, ya tengo Un excelente Madre mía Qué buena Debería de cambiar la cámara Pero yo la de aquí Y por poco no le doy a la escuadra Faltado poco para hacer Ronaldinho Chuta ya Toma Yo lo que quiero es darle ahí Para coger puntitos Puntitos Sí Que lo mando a la grada Remata 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 Fuera Remata Fuera Es que había ahí un Una lagartija Y digo Bueno, la voy a usar un poquito La voy a desplazar, ¿vale? Vale, finalización bajo presión Vale Que quiere una vaselina, ¿no? Chuta, chuta, chuta Pero espérate Sí, yo como voy a chutar Vale, perfecto Ha ido dentro Ha ido dentro Así que bueno Tampoco te quejes ¡Oh! Está tan bien Qué bien, qué bien Vente, compañero ¡Uh! Me la ha parado Vale, pues esta no me la va a parar Dentro ¡Bien! Chuta, chuta Madre mía La ha entrenado Toma Bien Vaselina Ahí, excelente Eh, toma ¡Uh! ¡Qué malote! Toma esa ¡Eh! ¡Oh, larguero, chaval! ¿Pero esto qué es? Yo debería haber sacado más puntuación Y fuera Es que siempre los primeros salen mejor que los últimos La he visto anteriormente Pero bueno Tenemos dos excelentes Yo creo que está bastante bien Deciros Anteriormente 7 a 0 En el primer partido de ida En las semifinales En la vuelta Quedé 3-0 ¿Vale? Ganamos Es decir, que estamos en las finales De los play-off Quiero decir El entrenamiento duro es la base del éxito Dale Vale El entrenamiento duro es la base del éxito Y ahora tiene que venir cinemática Porque anteriormente En el vídeo anterior No ha aparecido ninguna cinemática Jugamos dos partidos Y los dos lo ganamos Pero bueno Como no lo puedo recuperar Aquí lo tenéis Para seguir aquí A ver Los Ángeles Galaxy Contra los Salt Lake Vale Esto creo que es la final De la MLS Cup ¿Vale? Así que bueno Vamos a escuchar A ver que dice Ya estamos aquí Final de conferencia oeste Estos dos partidos Decidirán Quien pasa a la gran final Vale Quizá algunos de vosotros Os conforméis Con haber llegado hasta aquí Una buena temporada ¿Por qué no? Hace unos meses Nadie pensaba Que llegaríamos a los playoffs Pues no tenéis Ningún derecho A pensar así No tenéis derecho A traicionar al equipo De esa forma Traicionar aquello Que los Galaxy simbolizan Ser los mejores Individualmente Y como equipo Escuchad a esa afición Esperan lo mejor De nosotros Y nuestra obligación Es darles lo que esperan Jugad con orgullo Y con garra Luchad por los compañeros Devolved a este equipo Al lugar al que pertenece Si se puede Si Vale Alex Hunter Se tiene que echar El equipo a la espalda Porque ya sabéis Que es la estrella del equipo Voy a jugar como Hunter Claro que si El tiempo está despejado Vamos a jugar de día 533.000 seguidores Ya en Twitter Ya sabéis Que en la descripción Tendréis Twitter y Facebook Para seguirnos Suscribiros al canal Y activar la campanita De notificaciones Muy importante ¿Vale? Aquí Si Vamos a dar aquí A continuar compañeros Porque va a comenzar El partido Escuchad La final Partido de ida Vamos allá Comienza lo bueno A ver que le dicen por aquí La he quitado Y te la voy a quitar también a ti Bien Perfecto Aquí al centro Jugamos al balón Qué buena Vale Perfecto Qué buena ¡Dámela! ¡No! Malpedida ¿Cómo que malpedida? Vale Tranquilo Me la dan ahora Mira aquí estoy Aquí estoy yo Entra ¡Uf! Golazo ¡Ja ja! Qué buena Sí señor Muy buena Muy buena Muy buena Jugando a banda Colgándola Perfecto Jonathan Dosantos Hombre No se parece mucho Como Giovanni Giovanni Es Dosantos Vale Perfecto Vamos a presionar Porque si presionamos Vale Aquí el equipo Va aquí Bien ¡Uf! Mal pase Sí señor Me voy a ir a mi zona Aquí Qué buena Vale Eh déjame Déjame Bien Eh falta árbitro Dámela aquí dentro Pues toma Píllala ¡Sí! ¡Fuera de juego! Brrr Vale Estaban fuera de juego Mal pedida ¿No? Mal pasada Tú yo te la he pedido Bien Lo que pasa Que tú eres un Paquetillo Venga Va atrás Bien Espera aquí Que te la van a dar Te la van a dar Dámela Bien Mira me voy corriendo No me voy a ir corriendo Sí Toma Cuidado Cuidado con el Fuera de juego ¿Para dónde van Las ninfas Que tiene toda la cara De una ninfa? Presiona Venga equipo Tenemos que jugar ¿Eh? Muy buena Ahí la tiene Es que ese es más Malo Se la voy a tener Que pasar a otro ¿Eh? Anteriormente También me hizo Alguna jugarreta Mira te la voy a dar Ahí Como la falle No te paso más Nada No te paso más Nada Tío No No te la doy más Mira Así este Así este solo No te la doy más La vas a dar Tú a mí Vale vamos Vamos Venga equipo Que vosotros podéis Estamos en la final Partido de ida Aquí no se llega Todos los días ¿Eh? Y Ya Ya Vale vete para tu sitio Mal posición Pero yo también Tengo que defender O los delanteros No defienden Dale Dámela 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 Ese no Que es muy malo Venga va Que la centran A la otra esquina Mira Me espero aquí Mira que bien Toma compañero No Mal Que mal Dámela Dámela aquí No Fuera de juego Vale Presiona 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 Venga Que está aquí Hunter Esperando Está esperando Otra oportunidad Para marcar gol Fuera Vale Corner Para ellos Corner Para ellos Van a sacar Yo voy a esperar aquí A que me la den Arriba 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 Me la tiene que dar Venga Venga portero Mira Me pongo aquí Vete Dime que llega El pase Buenísimo Vale Mala decisión De pase Pero que dice Este hombre Está enfermo ¿No? Dámela otra vez Corner 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 Para todos Por aquí Toma La vela de nuevo Te la doy Haz algo No puede ser Es que es súper Malo Es que es súper Malo De al que se la dé Da lo mismo Da lo mismo La vela anda de nuevo Porque Yo creo que voy a tener Que jugar solo Venga Quien se la quita Ese Portero Portero Sale Anda que es Portero También Estoy arriba Esperando Aquí no sale El balón Aquí Hombre Aquí Bien Venga Nifa Bua chaval Bua chaval Quien se la quita Quien se la quita Bien Venga Dámela arriba 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 Tío Por aquí Joder Venga Bien Tocamos aquí Balón Rápido Rápido Bien Pero ahí no Malo Que eres malo Yo ya no sé Qué hacer con el Farder ese Yo debería ser Entrenador Y poder sacarlo Va Fuera 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 de ahí Venga Va Arriba No Mal jugada Venga Presión Es que no es posible Hecho Es que nos marquen Es que no es posible Que nos marquen Es que están dormidos Es que le dan un balón Y la pierden Menos mal Que han quitado ya Al Farder Menos mal Por favor Qué malo era Toma Va bien Presenado Bien Venga Saca A ver A ver Qué me dice El entrenador Vale Jugador de equipo Consigue una asistencia Consigue una asistencia Y fuera Va Va Presiona Bien Se pone nervioso Y la cogemos Perfecto Toma Entra Entra rápido Qué lentitud Qué lentitud Venga va Perfecto Uno a uno Vamos Bien Dámela aquí No ¿Dónde va? Ay Dios mío De mi vida Tengo que estar esperando Porque si estoy Arriba Abajo Y tenemos más posición Del balón Pero nada Cuando ellos llegan A que te la clavan Venga Arriba Portero Vamos Vamos aquí Bien A ver Venga Entra Mira Me voy Me voy Me voy Buf Ese tío ¿Quién es? Plata Plata no es hierro Qué duro es Bien Bien Dámela aquí Dámela aquí Bien Vete Vete y me voy Mira para aquí Aquí Entra 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 Oh Suelta el balón Antes me dices Tío Claro Claro que sí Guapi Fuera Pero es lo que tiene Ser compañero De nuestra Atrás 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 Cuidado Cuidado Uh Qué mal pintaba eso Mira Ya no puedo hacer Mucho más Que me la deja Ahora a mí Pícale Ay Alejante Ay Alejante De mi vida Minuto 88 Y fallas eso Tío Con lo bien que lo has hecho En el vídeo anterior Toma No Venga Dámela Dámela aquí Pícale Sí Sí Uf Le he tenido que recortar En un centímetro cuadrado Buah chaval Estaba solo Menos mal que le he recortado Por dentro Y le he Buah chaval Yo creo que ha sido Un gol muy bonito Venga va Ahí lo tenemos Partido completado Partido de ida Bien Yo creo que Comenzar ganando Está bastante bien Rendimiento Vale No he conseguido Una asistencia Pero sí que he revolucionado El partido Y lo hemos ganado Y la impresión Al jefe Bastante bien Así que bueno Como estáis viendo Vamos A por la vuelta A por el segundo partido Para ganar La final Como veis Los Ángeles Contra Real Sale Salt Lake Vale Un partido En el que Ha estado entretenido Un rival que se nota Que tiene ya un poquito De nivel En el que no nos ha dejado Jugar mucho Pero bueno Como habéis dicho Hemos tenido oportunidades Hemos marcado dos golitos Y ellos nos han marcado uno Que también tienen derecho A marcar Vale Entonces ahora vamos a intentar De Alguna cinemática De que mi abuelo Me diga algo Para la final O de que mi padre Me diga algo Ya veremos ¿No? Bonus con once inicial 2.600 dólares Muy importante Pero yo lo voy a dar A continuar Y tenemos 80 de media Y no hay cinemática Me encanta la cinemática De este juego Pero no hay mucha Tranquilo Porque ahora seguramente Después de la final O antes Vamos a tener cinemática Sí o sí Objetivo Mantener a raya Y también No lo he visto el segundo Pero lo vamos a ver ahora Porque nos lo dirá el entrenador Tenéis que hacer esto y esto Pues lo hacemos A por ella Genial Todo correcto Mantener rayas Pase alto ¿No? Vale Vamos Vamos Ya va tarde Ya va tarde Ya va tarde Esto tiene que ir tiki-taka Ese es perfecto ¿No? Vale Ahí lo tiene Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Niño Qué buena Qué buena Bien Qué bien Qué bien Qué buena Bien No la dejamos caer Muy fuerte Ya me colé Uf Llega Llega Qué bien Madre mía ¿Pero esto qué? 22.750 puntos Buena Buenísima Vale Ahora sobre la valla Realiza pases altos A tu compañero Hacia la dirección Resaltada Vale Perfecto A ver Qué es lo que ocurre Con la valla A ver Perfecto Genial Perfecto Dale Bien 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 Vale Ahora tenemos que dársela aquí ¿No? Qué buena Genial Ahora tú Aquí Perfecto Dale Que no caiga Que no caiga Vale Puntos extra Que me ha dado Excelente Genial 6.750 puntos Tampoco lo podemos hacer A la primera Todo excelente Porque no sabemos De qué va Pero aquí Como estáis viendo Sin trampa y cartón Vamos al tope No queremos Ningunas trampas Todo en directo Continuar Bien Con postura Bien Bien Valoración del manager Alta Vale Nos pide mucho Porque sabe que estamos buenos ¿No? Entonces está bien Lo malo es que nos pida mucho Y no valgamos un dur Vale La vuelta Aquí debe de haber algo Aquí debe de haber algo Debe de haber algo Sí No podemos jugar Sin que haya Nada ¿No? A ver si nos dice algo Lentón Bueno pues yo creo Que hay un campeón Ya de la MLS ¿No? Vamos a intentarlo Va Perfecto Comerero Vamos Estoy super activo Voy a hacer jugador Del partido Fuera Bien Miradamela Perfecto Yo Ustedes tranquilos Ahí Pasándola bien No No Mal pase Sí señor Muy bien indicada Pero bien recuperada Que la pierda La recuperación Ley de vida No No Vale tranquilo La cogemos nosotros ¿No? Pero como la recuperas ¿Pero cómo la recuperas así? Paquetillo ¿Quieres un paquetillo? De azúcar Bien ¿Dónde está la banda? Toma No llega No llega tío Qué mal Bueno Qué mal No Tampoco es tan mala Venga Visión de juego Visión de juego Perfecto Ahí Bien Sacamos de banda Sacamos de banda Dámela aquí Tío ¿En serio? ¿En serio que la has dejado para salir? A ti te deben de echar ya Pero del fútbol No del equipo Del fútbol Va Dámela Que alguien me la dé No Venga Tenéis que cortarle Bien 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 visto Qué buena Aquí a la banda Perfecto Pásala antes Que te la quiten Y avanzamos Avanzamos Necesitas ayuda Hace hombre Dámela aquí compañero Pégale Sí Bien Sí señor Primer golito Gol de Alex Hunter Vamos allá Venga presiona Bien Bien va Lucha para el balón Vale Fíjate más arriba Tranquilo Qué buena A la banda Bien Qué buena Presiona Presiona Toma Uff Venga Presiona 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 Que no salga de ahí Dámela aquí Toma Dámela 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 aquí Ahí puede haber una oportunidad ¡Ay! Tío ¿Qué le pasa? Qué malo Qué malo le dice Ja, 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 ja Ahí al medio Centro Venga Tocamos balón ¡Uh! Qué buena de cabeza Menos mal que ha rematado por una vez bien Bien Venga ¿Hay quien entra? ¡No! No la sé fuera No la sé fuera Dios mío Vale Tranquilo Tranquilo Mientras que no entren en el área Ahí es donde ya hay peligro Ahí es donde hay peligro Pero como anteriormente ganamos 2-1 Y vamos ganando 1-0 Vale, perfecto Venga, va No, que no empaten, eh No No Bien Perfecto Perfecto Mira, me voy ¡Me voy! ¿Cómo que no llegas a Alex Hunter Si eres una estrella del fútbol? No tienes velocidad, tío Menos mal que no han marcado Menos mal que no han marcado Porque es que ya me la veía con el empate, eh Me la veía ya con el empate Vale, final de la primera parte Tranquilos Vamos ganando 1-0 No hay nada que temer Vamos bien Un partido en el que no estamos teniendo muchos problemas Venga, dámela ya Dámela aquí Dámela, vamos Aquí, te dicho Cuando la cojo la pierdo, ¿sabes? No sé para qué la pido Mal momento, sí De pedirla, ¿no? O de estar yo aquí en el fútbol Toma ¡Uf! Vaya falta Déjame tirarla Tarjeta, sí Yo la tiro, venga Yo la tiro Vamos He practicado He practicado Ha dado la No ha dado ni en la barrera, tío Qué malo, Alex Por mucho que practique Todavía me queda Un par de FIFA más Dámela aquí Pégale Vale Eh, se acaban los otros, ¿no? Dámela aquí Aquí ¿Córner? Sí Pégale Mira ¡Uuuh! Debería de haberla abierto un poco más Y que llegara Pero no, no ha llegado Así que bueno Seguiremos intentándolo Mal posicionamiento Pero ¿qué quiere? ¿Que esté en el área y arriba? ¿O cómo lo hacemos? Tío, que no tenemos que usar Invol Que tenemos a Alex Hunter A ver Toma Eh ¿Qué haces? Hazlo fácil Fácil es desde el videojuego Desde aquí Sí se ve fácil Venga, va Tranquilo Bien Han recuperado bien Toma, fácil No Que ese no marca Que ese no marca Que es muy malo A ver Que dice mi entrenador Vale La impresión está bien Calma los nervios Marca el próximo gol Uh Dale Dale Me cago en tu prima Alex Me cago en tu prima Dámela Dámela Que tengo que marcar gol Y calmar los nervios Va afuera Venga De cabeza De cabeza va tú A ver Alex Tiene mitad de vida Cuidado Que hay que calmar los nervios Venos mal Dale Vámonos Bien Dámela aquí No la pierdas Dámela ¡Eh! Es que es para hacerle una entrada Y romperle el tobillo Va Afuera Fuera balón No No Vale Tranquilo Venga Minuto centro Tengo que marcar Vamos Bien Mírame de marco ¡No! No llego No llego Quítasela 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 Parece que tienen cuatro defensas ¿O qué? Sí Tienen ocho Todas atrás Llega Maldita sea la defensa Que tiene este equipo Dámela No Tío ¿Dónde va? Con esos pelos Tío No puede ser ¿Eh? Te crees Bob Marley Y no lo es No Me la puedes dar Por favor Pero si tenía un pie Fuera de juego Solamente Pero es fuera de juego ¿No? Como podéis comprender Venga Fuera balón Fuera Dámela allí Dámela Dámela Mírame Mírame ¡No! Dámela ¡No! ¡Bueno! Bueno Vale No sé si hemos ganado la copa O ahora estamos en la final Creo que ahora estamos en la final Vale Estamos en la final Ahora es cuando tenemos que jugar la final Pero ya tenemos un finalista Una de esas eliminatorias Que hacen afición Vale No sé contra quién será Pero seguramente será un equipo Buenecito Creo que Fui el hombre del partido Porque he marcado un gol ¿No? Vamos a ver Si tengo entrevista Voy a hacer un poco chulesco Porque ya soy muy modesto Y la barra de modestia Está ya Congelada ¿Vale? Pero creo que no Creo que no va a haber Entrevista del partido Perfecto Todo correcto Vamos hacia adelante A ver Estoy mirando porque hay un foco hacia debajo Y otro hacia arriba ¿Sabes? Es muy interesante eso Saberlo Pero bueno Aquí la copa Siguiente partido Contra el Columbus Crew Columbus Crew Cinemática Ahora sí ya pega Ya pega nada Ya es que he pegado en la cinemática Alex espera No quiero verte Entiendo Vale Pero tengo que hablar contigo Necesito que me escuches Diez minutos No te pido más Si luego quieres que me vaya de tu vida Lo respetaré Cuando descubrí que se moría Jugabas una final ¿Qué tendrías? ¿Diez? Entonces yo ya no estaba en casa Las cosas con tu madre iban mal Nos peleábamos a todas horas Recuerdo un día que fuimos de excursión Una pequeña salida familiar Caminamos un rato Y le pregunté a tu madre Si había puesto el freno de mano No se acordaba ¡Qué idiotez! Toda la noche discutiendo Por un freno de mano E intentando que tú No nos escucharas Alex En serio que lo intentamos Pero todo había acabado Entre tu madre y yo Mucho antes de que me fuera Cuando Sophie murió Quisieron dar a Kim en acogida Tuve que elegir Y elegí criarla Bueno, supongo que ya habías decidido Tus prioridades Mírame, Alex No ha pasado ni un día Sin que pensar en ti Pero tenías a mamá A Jim ¿Y tu hermana? ¿A quién tenía? Es una situación Bastante complicada Por eso yo siempre digo Que cuando alguien se ve Hay que escuchar las dos partes Porque con una solamente no vale Tu padre no ha abandonado Pero tú no sabes Lo que el padre está haciendo Así que es verdad Que hay padres malos Y padres buenos Y padres regulares Pero hay que escuchar Las dos partes siempre Cuando te peleas con alguien Tú crees que lleva la razón Y a lo mejor Él cree que la lleva Vale, a trabajar A ver, aquí tenemos Intercepción de pases Y defensa intermedia Vale Genial L y L2 L y L2 L y L2 Genial Vamos allá Por eso cuando siempre Se pelea y con alguien Escuchar las dos partes O si alguien se pelea Escuchar también las dos partes ¿Vale? Eh Vale Tengo que interceptar Interceptar el balón ¿No? Bien Perfecto Bien Fuera Fuera balón Vale Esto nunca lo había Eso yo Así que Para mí es nuevo Esto también Bien 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 eso Un bien eso La verdad que no sabía Cómo se hacía Pero lo hemos hecho ¿Vale? Y como siempre hay que hacerlo En directo Defensa intermedia No hay que tu rival Marque goles Consejo Intenta usar Marcaje secundario Vale Vamos a intentarlo Marcaje secundario Toma Patada Me han quitado Mil puntos Fuera No ha marcado ¿No? Es punto ¿O qué? No No es punto Tampoco Tampoco Fuera Madre mía Chaval Me ha roto la cintura Me ha roto la cintura La cinturita Fuera Y no marca ¿Sabes? Nada No ha marcado Me dais punto Dicho Chaval Ahora se ha marcado ¿Me voy a quedar a cero puntos? Pues sí Será la primera vez Fuera 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 El marcaje Vale Marcaje secundario No Aquí estoy Mira A este le parto yo la pierna Que me da un punto Esto he dicho Bien 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 Perfecto Mil cincuenta El portero Ah Que puedo intercambiar Con el jugador Toma No ha marcado ¿Qué dice? Porque me quita mil puntos Venga Voy a repetir ¿Vale? Que quiero Quiero ver Fuera 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 No me quita mil puntos Si no había hecho nada Bien Punto Me han dado punto Bien Vale Ya sé como se hace Más o menos Cuidado Vale Poste Poste Fuera 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 Vale Bien No Bien A ver Tengo más Más oportunidades Tengo más oportunidades Bien Me han dado punto Perfecto No Casi lo tenía Vale Cuidado Madre Vierta Vale Es que esta gente Son pro Son pro Como me la clavan Fuera Fuera balón Fuera balón He dicho Fuera balón Te parto la pierna Te parto la pierna No se la va Tío Me rebote No puede ser Tío No No Lo tenía Yo lo tenía Yo lo tenía ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Fuera Fuera Es que la tiran fuera Claro Así no puedo yo Así no puedo yo hacer nada Buena Mil puntos Bien eso Ya me han dado un bien Ya no es Casi los he hecho bien Ya es un bien eso Perfecto Con eso ya me conformo Porque habéis visto Que el tío Te hace una piruleta Una filigrana Y te deja cao Te deja cao Un bien Tampoco queremos Un excelente en todo Tampoco somos nosotros Maradona Gracias a todos Por vuestro De nada Gracias por el esfuerzo Yo lo que quiero aquí Es tiki taka A ver que es lo que ocurre Con la hermana Con la madre Con el abuelo Si se reúnen Si este tío llega a Madrid Aquí lo que queremos ver Es el camino No entrenamiento El camino Fury El camino Los Ángeles Contra el Columbus Este puede que sea la final Todos en este vestuario Sabemos lo que nos estamos jugando hoy Es una final de copa La gloria O la nada Puede que algunos penséis Que ya habrá otras temporadas Otras finales Otras ocasiones Para ganar Yo también he estado ahí Escuchadme Antes de saltar al campo Preguntaos Cuántas oportunidades Más tendréis Cuántos años Os quedan Antes de que el fútbol Sea un recuerdo Para vosotros ¿Eh? ¿Lo sabéis? ¡Sí! Creía que podría Jugar para siempre Pero no pude Y vosotros tampoco Hoy Lo único que importa Es lo que consigáis En el terreno de juego Con vuestros hermanos Yo no dejo de arrepentirme Día tras día Pero vosotros Lo podéis evitar Cada sprint Cada entrada Cada pase Cada disparo Imaginad Que es el último Esta es vuestra Última final Vuestra primera final Vuestra única Final De copa Venced Sí se puede Vamos allá Venga Final chavales Final Casi nada Casi nada Jugar como Hunter Vale 547.000 seguidores Ojalá estuviera allí Para darte ánimos Estoy segura De que ganarás La copa Katherine Hunter Vale Vamos allá Continuar Mi madre dándome ánimos Una madre Siempre una madre Que dice Sí sí Zarder es más malo que Yo creo que ese tío Es lo más malo que hay en Fútbol Lucha La final de la copa Vamos allá Venga va Columbus Crew Mírame Eh ¿Dónde va? Vale 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 Un momento Mírame aquí El Columbo está fuerte Qué buena Toma compañero Este tío Marca cuando solamente Fuera de juego Vale El Columbo yo creo que ha entrado Bastante fuertecito Y como se le ve tocando el balón Que va bien Aunque mi equipo también va fuerte Hay que presionar un poco más Vale me voy Me voy A mi posición Fuera no Vale tranquilo Porque podemos hacer algo Y es que este jugador Intente entrar por aquí Dámela aquí Bien Perfecto Avanzamos un poco Dámela al centro a mí Tú te vas O yo la he hecho aquí ¿Dónde va? Uf Era buena Era buena el pase El pase era bueno Pero no llegó A donde tenía que llegar Al destino Oportuno Vamos Hunter Pégale Ay madre mía De mi vida ¿Cómo puede hacer eso Tío? Tío Venga No importa Minuto 17 todavía Podemos llegar Podemos hacerlo Podemos marcar Podemos ganar la final Corta Uuuh Que buena defensa Si señor Dámela para aquí Compañero No No Si está bien Pero para que llegue Llega compañero Que hostia El falder este De los cojones Hombre Menos mal Menos mal Menos mal Tío Porque es que Madre mía Venga va 1-0 Estamos en la final Estamos en la final Venga presiona Presionale Este equipo necesita un poquito más de vidilla Y que le presione un poquito más Va afuera Bien Más posicionamiento que quiere Tendré que defender un poco O me quedo arriba esperando Breva Venga A ver quién me lo da Uf Venga defiende Que te ponga mal Posicionamiento Me da igual Bien Dámela 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 aquí Bien Corre tío Es que ¿Qué quiere que haga? Si solamente habemos dos Mal pase Bueno pues Ya me dará un buen pase Tranquilo Alejante no se puede cansar tanto Bien Corre ¡Ay! Tiene que lo que lo pase yo antes Con la melena ahí raro Que parece un jugador de rugby No No Venga Cuidado que están entrando Bastante fuerte Qué mal tío Qué mal Si nos marcan Es mi culpa Bueno yo estoy aquí Para que no marque Bueno estoy aquí Para defender Que voy Que voy para arriba Que voy Venga vete por la banda Vete por la banda Dámela 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 Vale voy Tranquilo Ya estoy Vale final de la primera parte No poneros nerviosos Vamos 1 a 0 ganando Y eso es muy importante Muy importante Porque es la final Y Empezar perdiendo No mola No mola La verdad Pero estamos aquí Bastante bien Va perfecto Venga Qué buena Bien Vamos Pásala Ah tranquilo Malos paces Bien Tío Es que no vea Cómo entran Súper fuerte Vamos Que se nota Que es una final Venga va No 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 llega Porque lo ha dejado Muy bien Venga Nosotros ahora Nos ponemos aquí ¿No? Mira chavales Eh Mira no te dejo Te voy a romper El tobillo Molaría romper El tobillo A alguien Que entrará A la ambulancia Vale Quita azardes Bien Vale Compañero Venga Hunter Bien Venga Venga entre tú Dámela aquí Toma No ¿Cómo para eso? Es un gato Es un gato Tío Venga bien Como Es que Venga presiona Fuera Fuera balón No No Bien Se la quita bien Bien No ¿Dónde va tan fuerte? Ay Muy buena Venga aquí Bien Bien Cambiando de banda Que entre Al portero Al portero Llega Lo que no he visto Que el entrenador Me llame todavía Tendrá que llamar Para decirme Que es lo que tengo que hacer Perfecto No Venga presiona No Bien Que yo no sepa Lo que hacer con el balón Aunque ahora mismo Van a atacar Pero estamos aguantando Bien el balón Ahí atrás Bien 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 Fuera Cuando vea que hay algún problema La echamos fuera Foto estamos aquí Voy a defender un poco Mírame Bien No Buena Fuera 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 Dámela Entra Bueno al menos Fecamos el balón de atrás Venga va Perfecto La pelota La pelota cambia De equipo Pégale Yo no sé Yo te lo juro Es que no sé Cómo puede hacerlo Tan mal Con lo bien que lo he hecho Anteriormente Que marqué Cinco goles En un partido Pero eso fue antes Lo fue Ya No hay excusa No hay excusa Ahora mismo estoy fallando Y ya está Uf Ya lo que era Que marcaras ¿Sabes? Venga Corre Vamos Fuera Balón Bien Campeones Chavales Sí señor Alessandrini Se ha portado bien Pero Hunter La ha aglavado Es para que vierais Las semifinales Que fue brutal Fue brutal Vaya copa Más guapa ¿Eh? Madre mía Qué escena más bonita Chaval Qué gráfico Parece que es real Es que ya te quedas viendo La cinemática Ahora que veo Ahí lo tenéis Chavales Para vosotros Para la afición Sí señor Sí señor La MLS Está ganada Ahora que ocurre Ahora que ocurre Vamos a ver Qué es lo que ocurre Porque La celebración La tenemos Nos la hemos ganado Nos la hemos ganado Sí señor Sí señor Juego en equipo Humildad ante todo Humildad ante todo Vale Esto ya lo tenemos 16 millones y medio Vale ya antes ¿Sabes? 16 millones y medio A ver Claro que iré a casa No sería Navidad Sin ti y el abuelo Prométeme que harás El asado bien crujiente ¿Vale? Mamá Te dejo Sí Ya hablaremos Un beso ¿Sí? ¿Quería verme jefe? Ah sí Siéntate Has hecho una gran temporada Nada Alex Has brillado Desde que llegaste Nunca había visto A un jugador Tan joven Destacar tanto En un equipo Eh El mérito No es solo mío Éramos yo Y diez más Modesto Eres muy humilde Quisiera tener A once como tú En el equipo Bueno Tienes a uno Que hace por once Compañero Tienes a uno Que hace por once Y tampoco Nos vamos a poner así Bueno Hemos ganado la MLS Hemos ganado la copa Y ahora viene algo Muy divertido Que no sé qué es lo que es Pero viene algo Muy divertido ¿Vale? Como estáis viendo Acuda a todos los entrenamientos No simular entrenamiento A ver A ver Los capítulos Yo no he simulado Ningún entrenamiento Así que no sé Por qué Eh No sé por qué No nos han dado Eh Las recompensas Del liderazgo Pero bueno No importa No importa Haya ello con su conciencia ¿Vale? Como habéis dicho Aquí tenemos personalización Tenemos estatística Y aquí sería Veinte de diciembre Y es navidad Seguramente Venga cinemática Tengamos que ir a casa De nuestro abuelo De nuestra madre Y a ver Qué es lo que pasa Con nuestro padre ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí Porque ya hemos terminado Con la MLS Eh Siguiente partido El 12 de diciembre de 2017 No porque ya estamos En 20 de diciembre Así que el próximo partido No sé qué es lo que va a ocurrir No sé qué es lo que vamos a tener No sé qué es lo que va a pasar Con el camino de Alex Hunter Vosotros Lo sabréis En el canal de TGN en español Os espero Lunes, martes Viernes Y sábado Un saludo Gracias por estar ahí Dejad vuestro like Adiós MLS 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 MLS